Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos desde nuestro taller, esta vez para elaborar un nuevo proyecto y es nuestro kit collar rojo cadenas código 23080. Recuerden que este kit lo podemos encontrar en nuestra revista Perlas y Shakiras edición número 30 y en nuestra página www.variedadescarol.net. Los materiales son alambre Bidesmith 0.81 milímetros, argolla de 8 milímetros dorada, broche lobster, cadena de aluminio de 8.3 x 8 x 1.7 milímetros, cadena de aluminio de 8 x 5.6 x 1.3 milímetros, cadena de aluminio de 2.67 x 0.66 milímetros, Indian Glass, color 21 Dark Red, mariposa dorada, topo de media bola. Vamos a tomar nuestro alambre de 0.81 milímetros, lo vamos a estirar, y le vamos a elaborar eslabones a todos nuestros Indian Glass rojos. Ensartamos el Indian Glass, tomamos la punta del alambre en una parte más amplia porque por ahí vamos a pasar la cadena, la doblamos hacia adelante elaborando un eslabón, una bolita en forma de P, después nos ubicamos en la parte trasera de la bolita y la movemos hacia atrás, hacemos un leve movimiento para que ya quede centrada. Ahora si acercamos el Indian Glass, cortamos a menos de un centímetro y vamos a elaborar otra vez un eslabón tomando la punta del alambre, tratando de hacerlo del mismo tamaño que el anterior. y lo trocemos hacia atrás. Le vamos a elaborar los eslabones a todos nuestros Indian Glass. Ahora si, ya que tenemos elaborados nuestros eslabones con los Indian Glass, vamos a tomar nuestra cadena redonda, la cadena de eslabones redondos y recuerden que la abrimos hacia adelante y hacia atrás, vamos a separar cada uno de los eslabones. Vamos a montar en ella los dos Indian Glass para que vayan unidos por la cadena, por el eslabón de la cadena y en otro extremo, vamos a montar otro de los eslabones. Vamos a realizar esto al resto de los Indian Glass que están elaborados, que ya tenemos listos para hacer una cascada. Ahora voy a cortar una tira de alambre, que nos puede servir de sostenimiento, le hago un eslabón en una de las puntas y voy a cortar un pedazo de cadena a 30 eslabones. El primero lo tenemos que contar, que contenga 30 eslabones de la cadena más delgada. El segundo, ya no necesitamos cortarlo, sino que lo voy a ensartar en este alambre, lo voy a poner de manera vertical y simplemente voy a cortarlo en el siguiente eslabón. De esta manera vamos a poder cortar todas las cadenas al mismo tamaño. Aquí tenemos cortadas ya 6 cadenas y como pueden ver, todas se encuentran del mismo tamaño. Es muy fácil, no tenemos que contarlas en cada una, no tenemos que contar 30, 31, sino que las vamos montando, las vamos ensartando y las vamos cortando. Ahora sí vamos a tomar nuestra argolla de 8 milímetros. Recuerden que la abrimos hacia adelante y hacia atrás. También tengo un pequeño truquito para montar la cadena porque esta tenemos que montarla en la mitad de lo que cortamos. Cogemos, tomamos el el primer eslabón que está en el borde y en el otro extremo también ensartamos el siguiente eslabón y me voy a ubicar en el centro de la cadena y la voy a ensartar. Ya la suelto. De esta manera vamos a ensartar todas las cadenas perdón, 5 cadenas por cada argolla. Ya hemos montado 5 cadenas en una argolla ahora sí vamos a tomar una de nuestras cascadas y la vamos a montar en el eslabón de la cadena redonda que ensamblamos en la cascada hace un momento y recuerden que la cerramos hacia adelante y hacia atrás. todas nuestras cascadas van a tener el mismo tamaño, el mismo número de indianglás el mismo número de cadenas y vamos todas a elaborarlas de esta manera. Ahora sí vamos a tomar nuestra otra cadena la de eslabones ovalados que es la cadena mediana que tiene el tamaño mediano abrimos abrimos el eslabón de la cascada y la vamos a montar en el eslabón número 28 la ensamblamos y la engarzamos y la cerramos y vamos a montar en la cadena todas nuestras cascadas para nuestros aretes vamos a cortar también una cadena pero a la mitad de la anterior vamos a cortar cadenas de 15 eslabones el primero lo contamos y el siguiente lo montamos en el alambre lo medimos que empate con el anterior y lo cortamos a 15 eslabones de esta manera es más fácil cortar y obtener nuestra cadena de 15 eslabones vamos a cortar 8 cadenas de 15 eslabones en cada argolla montamos 4 cadenas de 15 eslabones ahora sí vamos a cerrarla recuerden hacia adelante y hacia atrás tomamos otra de nuestras cadenas redondas la abrimos hacia adelante y hacia atrás la montamos en uno de nuestros indian glass y también montamos nuestra argolla con cadenas la cerramos hacia adelante y hacia atrás y en el otro eslabón vamos a ensamblar vamos a ensamblar nuestro topo y lo cerramos este va a ser el arete de nuestro kit aquí así que ya tenemos nuestro collar casi listo vamos a ponerle en el uno extremo un eslabón de 8 milímetros lo cerramos hacia adelante y hacia atrás y lo abrimos de igual manera y en el otro y en el otro extremo también montamos montamos una argolla con nuestro broche lobster y lo cerramos hacia adelante y hacia atrás de esta manera ya tenemos elaborado nuestro kit collar rojo de cadenas recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net dando clic en el siguiente botón podrás suscribir a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo también síguenos en todas nuestras redes sociales pinterest instagram twitter y facebook y y y y y